Recuerdas mi amor de todos los sabores Necesito ser colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperarse en el corazón Acá, 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 acá Acá, acá Recuerda mí, recuerda de esta noche Acá 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 Recuerda mí, recuerda de esta noche Vuelva a madrid Acá Acá Una madrugada Cielo a la quebra Cielo a la quebra Cielo a la quebra Cielo a la quebra Acá Recuerda de esta noche Acá 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 En la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no deja que se pierda lo que era Aca, aca, aca Donde la vida sabe mejor Aca, aca, aca Bailándose es el amor Aca, aca, aca Esperanza en el corazón Aca, aca, aca En Acapulco En la manera que se mueve la marea Debe la marea Debe la marea Debe la marea En la manera que se mueve la marea En la manera que se mueve la marea En la manera que se mueve la marea Aca, aca, aca Un nuevo amanecer, con todos sus sabores, pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 take me to Acapulco Acá, 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 bailándose es el amor